aquí les tenemos señores todo lo que necesitas saber sobre el tema de las boletas de las grandes ligas para el juego de estrellas así es aquí le vamos a dar todas las informaciones que usted debe conocer para poder votar y demás gracias por ser parte de esta gran familia nación mp ador ventura les saluda les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos a qué jugadores quiere ver como titulares en el juego de estrellas presentado por las grandes ligas a partir desde el día de hoy pues este juego se llevará a cabo el día 11 de julio en el team hobby park de la ciudad de seattle así es pues las boletas de la mlb para all star games 2023 fueron inaugurada este miércoles iniciando así la fase 1 del proceso de votación de este año durante la fase 1 pues los aficionados de todo el mundo podemos elegir a los titulares hasta el mediodía del tiempo del este del día jueves 22 de junio puedes votar hasta cinco veces por cada 24 horas exclusivamente por mlb puntocom en la página también puede ser en la página de cualquiera de los 30 equipos de las grandes ligas usando la app la app de estos equipos pues también puede ser usar la app de la mlb o sea la aplicación para que la gente entienda mucho más sencillo pues los dos jugadores que más votos reciban de cada posición y los primeros seis jardineros de cada liga serán revelados por mlb network a las seis de la tarde del día 22 de junio recuerde que ya el mes de junio acaba de iniciar pues el que haya tenido más votos en cada una de las ligas recibirá un puesto automáticamente en cada una de sus alineaciones mientras que el resto del grupo avanzará a la fase 2 de la votación si uno de los patrulleros es el más votado los cuatro otros jardineros avanzarán a las a la fase 2 para determinar quiénes serán los titulares de las otras dos posiciones así es que ya ustedes saben cómo es esto que el que más voto gana por ejemplo si un laza si un primera base de la liga americana liga nacional es el que más voto saca ese va a ser el titular para simplificar el asunto así en la fase 2 comenzará al medio día tiempo del este del día 26 de junio y continuará hasta el medio día tiempo del este del jueves 29 de junio durante este periodo de tiempo de 72 horas los aficionados podrán votar sólo una vez por cada periodo de 24 horas en las plataformas de la mlb los votos de la primera fase no son transferibles a esta segunda los ganadores de cada posición incluyendo a los tres harineros de cada liga serán revelados el día 7 mejor dicho el día 29 de junio a las 7 pm tiempo del este ya que ustedes lo van se van a enterar inmediatamente sucede porque recuerden que nosotros estamos a las 8 de la noche de lunes a viernes y ustedes ahí lo van a saber inmediatamente así es los lanzadores y reservas de cada equipo que totaliza un total de 23 jugadores por lado serán determinados por la boleta de jugadores y los seleccionarás o sea y las selecciones hechas por la oficina del comisionado los rosters completos del holestar que serán anunciados el domingo 2 de julio a las 5 30 pm igual inmediatamente ustedes lo van a saber porque aquí le damos todas las informaciones de este de este tema antes de continuar con este asunto pues vamos a decirles que los les pedimos que se suscriba al canal si usted no lo has hecho de esos comentarios de la y recuerden que usted le da la y pues youtube recomienda nuestro contenido a otras personas porque activa el algoritmo así que por favor no se vayan sin darle la y nosotros agradecemos infinitamente estos señores 2 t baker manager de los astros houston campeones defensores de la serie mundial y bob y rob thompson dirigente de los phillips de filadelfia actuales monarcas de la liga nacional serán los los managers tanto de la liga americana como de la liga nacional baker también fue el manager en este evento en el año 2022 y en el 2023 en la liga americana jugó en las ediciones también del de hecho él jugó en las ediciones de 1981 y 82 y se convertirá en la sexta persona en la historia de las grandes ligas en dirigir al menos tres all-star games y seco y ser convocado en múltiples clásicos de mitad de temporada como jugador también así es esta historia será la tercera vez en seattle en este año 2023 o sea completa este año 2023 la tercera vez que se celebrará en seattle el juego de estrellas que como les decía anteriormente se celebrará el día 11 de julio en el t-mobile park de seattle washington señores a ustedes las gracias por ser parte de esa gran familia de nación mp que dios les bendiga